Allí está el McDonald's y ahorita vamos a ir a ver si hay una celebración para los niños. Amigos, aquí andamos en la apertura. Está muy bonito. Vamos a ver cómo está el ambiente aquí. Las primeras personas que iban a venir, amigos, le iban a dar un premio que el hijo es nada, McDonald's, por un año. Como pueden ver, ahí está la fila ya de personas. Toros esperando para disfrutar sus hamburgueses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!